El carácter jurídico que supuso que se archivara ese proyecto en el Congreso, pero tengan ustedes en cuenta que aquí hubo un pronunciamiento muy importante de la Corte Constitucional en relación con el quórum y eso es un fallo que tiene implicaciones directamente sobre los procesos de ley y de acto legislativo que se estaban cursando en el Congreso. Por esa razón nosotros le solicitamos el 18 de diciembre pasado al señor Presidente del Congreso de la República que continuara el trámite de ese acto legislativo en la medida en que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional se consideraba aprobado y siguiendo el curso debería ir a sanción presidencial. Esa fue la solicitud que fue aceptada por el señor Presidente del Congreso y pues de aquí en adelante una vez se produzca ese hecho, porque entiendo que no se ha producido todavía, es decir, el desarchivo de esa decisión y la continuidad en ese proyecto de acto legislativo pues iría para sanción presidencial. Señor Procurador, en caso de que se envíe ese proyecto al Presidente y de pronto no se firme, ¿pronto se podría abrir algún tipo de investigación por el desacato de esa orden? No, esperemos a ver cómo reacciona el Gobierno, yo creo que el Presidente Duque había señalado en algún momento dado que ese tema era un tema importante, él dijo que quería volver a presentar un proyecto de curules para las víctimas, lo esperemos a ver qué reacción tiene el Gobierno y ahí opinamos al respecto. Procurador, la noticia que tiene en alerta del país, ¿cuál es el análisis que se hace desde la Procuraduría? ¿Representa una papa caliente para el Gobierno Duque la captura de Merlano en Venezuela? Bueno, yo les digo una cosa, que hay que agotar todos los medios de la cooperación judicial internacional, para eso existen una serie de organizaciones de carácter global que buscan que los Estados cumplan con los compromisos internacionales, aquí está Interpol de por medio, aquí existe Naciones Unidas una comisión de justicia, existen instancias de justicia en la organización de Estados Americanos, es decir, yo creo que no basta únicamente con solicitarle al gobierno del presidente Guaidó, sino digamos explícitamente solicitarle a Venezuela que entregue a esa señora, aquí no se trata propiamente de un delito político, es un delito de corrupción política, son delitos que tienen que ver con delitos comunes, aquí no estamos hablando de algún tipo de motivación que pueda ser aducida en un momento dado para dejar de extraditarla o de deportarla. Luego yo diría que lo que debería hacer el gobierno es agotar todas las instancias internacionales y no únicamente una solicitud con las limitaciones que tiene como todos ustedes lo saben al gobierno del presidente Guaidó. Procurador, en ese caso de Aida Merlano, ¿no tendría que el gobierno colombiano de pronto hacer algún tipo de petición a Maduro, que es prácticamente el gobierno de Venezuela? Pues no existen contactos de carácter diplomático, ustedes saben que no hay canales de comunicación, aún en los peores países en guerra hay canales de comunicación, ustedes lo saben, la diplomacia aún funciona en situaciones de absoluta polarización e insisto cuando hay situaciones bélicas de por medio. Luego realmente pues si hay alguna posibilidad de tener algún conducto informal pero yo eso lo veo bastante difícil por lo cual insisto en que para eso existe la cooperación judicial internacional. Aquí había una circular roja de Interpol, aquí hay un delito que tiene connotaciones internacionales y globales y por ende debería ser en ese escenario donde se ventila este asunto. La principal preocupación es que justamente Maduro no entregue a Aida Merlano. Pues eso es lo que la lógica indica en este momento, ustedes imagínense cómo sería tortuoso ese proceso de extradición o de deportación, por eso es tan importante que actúe la comunidad internacional. Más que nunca esos protocolos internacionales de persecución de delitos que son delitos globales, porque insisto, aquí no se trata de delitos políticos, la señora no es una perseguida política en Colombia, la señora cometió los peores delitos de corrupción que uno se puede imaginar en Colombia, entonces acudan a esas instancias internacionales. La procuraduría, en los últimos días se conocieron varios casos de personas que fueron acogidas en la JEP por casos como el cartel de la TOPA, Odebrecht también está en el día solicitando que se ha acogido, digamos, ¿la procuraduría va a apelar esas decisiones de la JEP? Bueno, yo quiero contarles cuál ha sido la posición institucional de la procuraduría, que no es de hoy, no es del viernes, es una posición que hemos reiterado desde el primer día ante la JEP. Los carteles de la corrupción no pueden utilizar de burladero a la justicia especial para la paz. Los carteles de la corrupción y los corruptos, si van a contar una verdad, tienen que respetar la justicia especial para la paz. Eso no puede ser un escampadero de corruptos. Yo les pregunto, ¿qué relación tiene con el conflicto armado el cartel de la homofilia? ¿Qué relación tiene con el conflicto armado el saqueo del departamento de Córdoba? Ninguna. Y en eso estamos completamente de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Esto no es un concepto aislado de la Procuraduría. Ustedes deben ver en el día de hoy el concepto que emitió la Fiscalía al respecto. Si cualquiera de esos señores que fueron los protagonistas de la corrupción en Córdoba o en cualquier parte del país, pues que se lean el concepto de la Procuraduría. ¿Y por qué? Porque lo emitimos en el caso del senador Santofimio, del señor Maza Márquez, del señor Ashton. Es decir, reiteradamente hemos dicho que hay que respetar la jurisdicción especial para la paz. Y que por ende no se puede esquivar la justicia. Si tienen algo que decir contra alguien, incluso contra mí, que se lo digan a la justicia penal ordinaria. El que tenga pruebas y no infamias y mentiras, pues que acude a la justicia penal ordinaria, que acude a la Corte Suprema de Justicia. Yo no creo que sea la oportunidad de acabar de fracturar la justicia en este país. La corrupción hay que condenarla. Sería una página muy oscura el que los corruptos lograron un manto de impunidad abusando de una competencia que lamentablemente no tiene la JEP y es juzgar a los corruptos. Y les va a quedar bastante difícil probar que existe una relación de causalidad entre el cartel de la hemofilia y el conflicto armado en Colombia. Muchas gracias. ¿El gobierno tendría que perdonarse o hacer las cosas con Maduro para que regrese a Aida Merlano? Pues yo les insisto, en situaciones que comprometen a la comunidad internacional la lucha contra el delito, pues todos los estados tienen que colaborar indiferentemente de las circunstancias que se den de diferencias entre unos y otros. Luego yo creo que lo importante acá es que sea la propia comunidad internacional la que lleve a que Venezuela, insisto, la extradita o la deporte. Gracias. Gracias.